bueno en el día de hoy chicos vamos a hacer el vídeo de top futuras promesas ecuatorianas versus top futuras promesas argentinas bueno decir que son jugadores sub 20 y que son del campeonato nacional dejar claro esto sea los jugadores argentinos prometedores que están en el extranjero no están incluidos en este vídeo y lo mismo con los jugadores ecuatorianos jóvenes del extranjero para este vídeo voy a tener la colaboración de top 10 fútbol argentino que para los más antiguos en el canal ya hemos hecho alguna colaboración hace tiempo él va a hacer el 11 de argentinos que es donde él va a ayudarnos muchísimo mejor que yo y por cierto que en su canal también hay una colaboración donde estoy yo explicando un poco el formato del fútbol ecuatoriano bueno sin más dilación comenzamos bueno un saludo sabio muchas gracias por dejarme este espacio en tu canal y voy a decir mi 11 sub 20 de la selección argentina en el arco me quedé con manuel rojo el arquero de boca que todavía no debutó tiene justamente 20 años y tiene un gran futuro entre otras cosas ya jugó un mundial mundial sub 20 de polonia y quedó tercero en el sudamericano con argentina siendo titular en todos los partidos y en algunos figura así que yo me quedo con el arquero de boca que si bien todavía no debutó como ya dije cualquiera que lo haya visto jugar en la selección sabe que tiene un futuro europeo en la defensa puse a neuem pérez el defensor que con solamente 19 años ya juega en el atlético de madrid si es verdad que lo compró en el 2018 y lo mandó a préstamo al familiao de la liga portuguesa y ahí está teniendo muy buenos resultados está haciendo titular casi todos los partidos y también formó parte de la selección sub 23 de la argentina así que imagínense que siendo categoría 2001 y teniendo 19 años en vez de jugar en la sub 20 juega en la sub 23 obviamente tiene muchísimo futuro y por eso me quedé con él a su lado tenemos a kevin lo mónaco el joven defensor de lanús que tiene solamente 18 años nació en el año 2002 y tiene muchísimo futuro todavía no es titular indiscutido en lanús es verdad que suplente pero lo cierto es que ya lo que hizo el inter hizo una oferta hace un par de años pero no no logró llevárselo y hay que ver qué le depara el futuro de este joven defensor que tiene muchísimo futuro ahora pasamos con los laterales ya casi que tenemos un problema porque argentina nunca se caracterizó por sacar buenos laterales si es verdad que en el último tiempo tuvimos algunos buenos como por ejemplo sanetti pero lo cierto es que no hay muchos y el único que destaca por izquierda es medina el defensor que también es central de talleres que surgió de river tiene solamente 20 años es titular obviamente en la selección sub 20 argentina y según transfer market vale 5 millones de euros a la derecha tenemos a wing and tal vez el punto más flojo de todo el equipo porque bueno la verdad es que como dije anteriormente argentina no tiene muchos laterales y el lateral derecho tampoco es una excepción wing and actualmente no es ni suplente de en boca no es suplente ni de buffalini porque está jara también y lo cierto es que tuvo su buen momento en el año pasado aunque tampoco fue tan buen momento pero lo puse porque la verdad no hay muchos laterales derechos que tengan por lo menos algo de rodaje en la actualidad y que sean menores a 20 años por eso lo puse a marcelo aunque la verdad creo que no tiene el nivel ni de casualidad para ser en un futuro titular en la selección argentina pasando al medio campo la cosa se pone muchísimo más interesante porque tenemos a fausto vera el actual mediocampista de argentinos juniors que está dando un muy buen nivel tanto en su club como en la selección sub 20 haciendo que argentina quede tercera en el último sudamericano y gran parte fue gracias a él siendo uno de los mejores del equipo y hasta metiendo golazos y bueno desde ya anticipo que va a ser una formación ultra ofensiva porque tenemos a matías palacios como segundo mediocampista el actual jugador de san lorenzo que ya hay muchísimos clubes europeos que lo quisieron y san lorenzo lo blindó con 20 millones de dólares en su cláusula de rescisión para un jugador que solamente tiene 17 años y solamente un par de partidos en primera así que si no lo conocen con estos datos se pueden dar una idea de el potencial enorme que tiene este jugador y por qué lo elegí en esta posición a su lado está uno de los jugadores más famosos de este plantel que es tiago almada que solamente tiene 19 años nació en el mismo barrio que carlitos tevez y lo más probable es que se vaya al atlético de madrid en el próximo mercado de pases por casi 30 millones de euros todavía no hay nada oficial pero según lo que nos cuentan todas las páginas deportivas es que el atlético de madrid del cholo lo quiere en su equipo lo más pronto posible ya pasando a la delantera también tenemos otro jugador que es bastante famoso como lo es pepo de la vega que hace un par de meses se habló que lo quería al real madrid después se supo que era todo humo tiene solamente 19 años y puede jugar por ambos extremos también juega en lanús al igual que el central lo mónaco y tiene muchísimo futuro y por eso está en este equipo del otro lado de la cancha está agustín ursi otro joven que tiene solamente 20 años juega en banfield un club bastante chico de argentina que hace un par de meses lo que hizo boca boca ofertó casi de 10 millones de dólares y vanfiel dijo que no que para que un club chico de argentina diga que no a 10 millones de euros obviamente estamos hablando de un jugador que tiene muchísimo futuro y finalmente tenemos a julián álvarez el 9 de river que recientemente se habló que lo quiere la juventus para reemplazar a gonzalo higuaín la verdad no sabemos si qué tan cierto es esa noticia pero lo cierto es que álvarez tiene muchísimos partidos ya en primera tiene solamente 20 años y jugó entre otras cosas la final más importante en la historia de river que fue versus boca en la libertadores así que álvarez ya tuvo muchísima presión encima y demostró que puede servir igual y bueno este fue el equipo que armé yo para la selección argentina dentro de un par de años espero que los argentinos le haya gustado y si me olvidé algún jugador que me lo digan en los comentarios y bueno gracias sabio por dejarme estar en tu vídeo y nos vemos en la próxima bueno muchas gracias por aportar el 11 de argentinos y ahora vamos con el de ecuatorianos en puertas con moisés laraña ramírez portero nacido en el año 2000 es el tercer arquero independiente del valle y aparte de tener experiencia en liga pro ecuador también recordemos que estuvo a las órdenes de xavi alonso en la real sociedad b lateral derecho con jon jairo espinoza el lateral diestro fijo de la selección sub 20 aparte siendo el capitán y además que también tiene bastante experiencia en liga pro ecuador incluso también en campeonato internacional metiendo un gol muy importante con aukas central para martín hincapié jugador que es más jovencito desde el año 2000 tiene 18 años recién cumplidos y que tiene ya aparte de ser un fijo en la en el mundial sub 17 con la selección ecuatoriana también sabe lo que es ganar títulos importantes porque ganó la libertadores sub 20 con independiente del valle que es su su equipo al lado de él va a estar gustavo vallesilla central de la sub 20 reciente fichaje de barcelona sporting club pero antes tuvo bastantes partidos en aukas central alto nacido en el año 1999 a su lado va se va a encontrar william pacho año 2001 cabe en la próxima generación sub 20 ganó también la libertadores sub 20 y ya está despertando el interés de clubes como el feienor y el sevilla centro del campo tiene que estar si o si moisés caicedo también es del año 2001 golazo contra junior de barranquilla en la libertadores pese a ser un jugador inexperto se está llevando ya elogios de por ejemplo el medio del diario as y atrayendo la atención de clubes importantes europeos también además ganó la libertadores sub 20 y también tiene ya experiencia en el campeonato ecuatoriano al lado de él vamos a colocar a uno de los jugadores más talentosos es el centrocampista de liga de quito jordi alcibar año 99 campeón del sudamericano y tercero del mundo también ya está empezando a tener protagonismo en el conjunto albo y que tiene una visión de juego tremenda marchamos a los extremos primero con el extremo izquierdo con alexander alvarado el cual tiene 73 partidos en liga pro ecuador con 21 años que se dice pronto muy buen poder asociativo se encuentra en aukas como digo es del año 99 y también ha sido un fijo en la generación sub 20 que ha tenido tantos logros en tan poco tiempo y en la banda derecha pese a que realmente juega más por izquierda o de lateral diestro jugador un poco polivalente se va a encontrar jonjairo sánchez también ha nacido en el año 99 importante en el título donde el independiente del valle ganó la copa sudamericana metiendo gol en la final metiendo gol en semifinales dando asistencias en definitiva siendo un jugador primordial además de también tener mucha experiencia en el campeonato ecuatoriano marchamos al medio a punta donde tiene que estar johan mina del año 2002 va a cumplir 18 años el próximo 15 de mayo es decir en dentro de tres días y que ya él mismo ha comentado en sus redes sociales que su próximo destino va a estar en europa aparte de ser el máximo goleador del sudamericano sin ser delantero y ser un futbolista seguido por clubes tan importantes como el barcelona de españa y en punto vamos a colocar a edwin valencia delantero que pese a ser del año 2002 ya ha debutado en el campeonato ecuatoriano siendo un delantero también en la generación sub 17 y además también ha llamado la atención del fútbol club barcelona antes de que empezará el mundial sub 17 y bueno en definitiva aquí tenemos a los dos 11 es por parte de argentina y de ecuador haciendo un poco la comparativa y hombre el talento argentino ya sabemos todos que es de lo mejorcito que hay en toda sudamérica cuadres importante ya con bastante renombre como es almada entre otros pero considero que la selección ecuatoriana los jóvenes están cada vez asemejándose más al nivel de selecciones importantes como es en este caso argentina y nada ojalá que le vayan bien a estas dos selecciones en el futuro así nada más que agradecer a top 10 fútbol argentino recordemos que en su canal estará la descripción y también hay una colaboración donde estaremos comentando un poco sobre el formato del fútbol ecuatoriano nada más muchísimas gracias a todos luego nos vemos en las noticias suscríbanse comparten el vídeo todo ese tipo de cosas y que cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla y